... ...se ha mostrado muy nervioso... ...estaba con la cara blanca y temblando allá... ...porque yo eso nunca lo había visto en las películas... ...yo vi la escopeta cuando uno de ellos, el que era el conductor... ...cogió y lanzó ráfagas de fuego al cielo... ...sonarían como un trueno... ...si, como un trueno, pero seco, seco y fuerte... ...ha sido de película, todos coinciden en esto... ...los atracadores del centro comercial de Dos Hermanas... ...no sólo se han llevado una importantísima suma de dinero... ...sino que además en su huida dispararon con el coche en marcha... ...un Audi 3 de color gris plata que busca la policía... ...un vehículo con las lunas tintadas y una franja negra... ...enseguida van a ver el gráfico de la situación... ...observen que a la puerta del hipermercado... ...estaba estacionado el furgón de la empresa de seguridad... ...cerca del cajero automático de la zona... ...y en ese momento estos dos individuos encapuchados... ...hacen fuego con un rifle de asalto... ...y se llevan unos 100.000 euros... ...por fortuna no ha habido heridos... ...pero nos acordamos de lo que ocurrió hace ahora tres años en el viso... ...ahí sí murió un padre de familia de 48 años casado y con dos hijos. ...escuchó un tiro y entonces nos quedamos todos sorprendidos porque no sabíamos lo que era. Venían hacia del banco hacia aquí... ...y al parecer uno... ...parece este que está bastante grave. Los dos hombres tirados ahí en el suelo y eso con los tiros de abel. Precisamente esta semana se cumplen tres años de este suceso... ...en el que perdió la vida un vigilante que custodiaba... ...junto a su compañero el furgón blindado atracado... ...ahí también se llevaron 100.000 euros... ...se buscó entonces a un individuo de estatura baja... ...que vestía cazadora negra... ...pero por el momento no se sabe nada de los posibles detenidos. Ahora contamos todo lo que se sabe de este asunto... ...Andalucía Directo, buenas tardes y gracias por su fidelidad... ...nuestro programa fue seguido ayer casi por el 14% de los espectadores... ...que veía en la televisión a esa hora... ...con picos de casi 320.000 espectadores... ...esto nos sirve de estímulo para seguir cada tarde pensando que aquí estamos... ...para servirles todo lo que de interés ocurra en nuestra comunidad. Y lo del atraco a mano armada en un centro comercial de dos hermanas... ...ha sido de película. Hay muchas preguntas que responder todavía... ...y al menos hasta ahora ningún resultado... ...en la búsqueda de esos dos encapuchados... ...que iban armados y que hicieron fuego con un rifle de asalto. Estamos justo donde se producen esos disparos. Inés, ¿hay alguna novedad? Novedad de momento en la investigación no hay. Sí que es verdad que nos encontramos en el sitio de los disparos... ...y fíjense ustedes lo que es. Es un aparcamiento de un centro comercial... ...y además estamos muy cerquita de la puerta... ...por lo que imagínense el tránsito que podía haber alrededor de la una y cuarto... ...una y media que fue cuando se produjeron los hechos. Aquí, en esta mancha blanca que ven, se encontraba según fuentes de la investigación... ...el furgón blindado de la empresa de seguridad que traía dinero... ...para reponer un cajero que se encuentra escaso... ...podemos contar incluso 10 metros, modesto, desde esa mancha blanca... ...hasta, nada más traspasar esa puerta, a mano derecha se encuentra el cajero. Ese era el recorrido que tenían que hacer los vigilantes de seguridad... ...con las sacas para reponer ese dinero del cajero. Pues bien, una vez que el furgón se encuentra aquí aparcado... ...y abren de forma... ...estamos hablando de que esa sería la parte delantera, esa sería la trasera, ¿bien? O sea, que estarían de espaldas a esa zona. Abren las puertas del furgón, cogen las sacas, las ponen en el suelo... ...y comienza el fuego que viene desde un coche que se encuentra más o menos... ...para que ustedes se hagan una idea, no sé si ven bien, esa flecha en el suelo... ...o ese último coche que se encuentra aparcado en esa zona a la derecha. Desde ahí se inicia el fuego por parte de los asaltantes. Inmediatamente sueltan las sacas en el suelo, corren los vigilantes de seguridad... ...que se refugian en el centro comercial ante los hechos. El furgón intenta evitar los disparos, sale también hacia la izquierda recto... ...para evitar lo que ocurre aquí, se lleva algunos disparos... ...y los asaltantes vienen hasta esta zona a coger las sacas... ...y siguen disparando al aire, de hecho una puerta, esa en concreto... ...bueno, pues se rompe prácticamente de uno de los disparos... ...ya está el cristal repuesto por la empresa aseguradora... ...pero ayer por la tarde se podía ver el agujero de bala... ...y eso es básicamente lo que aquí ocurre... ...porque luego los asaltantes inmediatamente... ...se dan a la huida por la Nacional Cuarta en ese Audi Grisplata... ...que todavía busca la policía. Desde luego se vieron momentos de auténtica película... ...ya ven ustedes un centro comercial... ...pues aquí hubo testigos a esa hora... ...que lo vivieron así y así nos lo cuentan. Javier trabaja en un negocio de la zona, justo cuando salía... ...Javier, usted cuando llega a este punto, ¿qué escucha? Dos disparos, dos o tres disparos. Me dio susto, ¿y qué pasó? ¿qué hizo? Pues nada, imagínate, pues salí corriendo para allá. ¿Se fue corriendo para allá? Claro, yo ni me iré para atrás, yo sabía que era un atraco o algo... ...y me fui corriendo para allá, para donde está la once. Cuando se iban a montar en el coche, se escucharon dos disparos... ...los dos disparos supongo que serían de los de seguridad... ...entonces antes de montarse, pues se bajó la... ...o sea, no se llegó a montar la mujer y empezaron a disparar... ...de ahí para allá. Un viaje de rafa. Y entonces ya cogieron el coche y ya salieron quitando. La gente por dentro metiendo a los niños en todas las tiendas... ...metiendo a los niños en las tiendas... ...y después cuando ya se fueron, que ya empezaron a decir... ...ya se han ido, empezaron la gente a correr y a coger los coches e irse. Nada, se ha mostrado muy nervioso... ...estaba con la cara blanca y temblando allá... ...porque yo eso nunca lo había visto en la película. Una película que también sorprendió a José... ...mientras vendía los cupones. ¿Este era el tamaño de la escopeta? Sí, aproximadamente, sí. ¿Usted lo vio? Yo vi la escopeta cuando uno de ellos, el que era el conductor... ...cogió y lanzó ráfagas de fuego al cielo. Sonarían como... Sí, como un trueno. Un trueno, pero seco, seco y fuerte... ...y después cuando apuntó a las otras personas... ...seguro que serían los de proseguro. También sorprendió a José... ...mientras vendía los cupones. A Antonio la mañana le pareció de cine... ...después de su café de cada día... ...estaba el coche para hoy... ...y un bulto ahí al lado. Una bolsa o algo así. Una bolsa. Algo. Y veo que se echaba uno a cogerla... ...y enseguida se echaba otro abajo pegando tiros. ¡Qué susto! ¿Y vio usted a la persona que pegaba los tiros? Yo la vi, pero que yo... ¿Y qué hizo cuando pegaron los tiros, Antonio? Yo... ...para allá. Entonces no he huyó por aquí para nada. Así se vivió desde fuera... ...pero y desde dentro. El miedo de no saber provocó el pánico... ...de algunos trabajadores. Escuchamos un ruido grande... ...y ya pues nos miramos y dijimos que... ...bueno, vimos que algo raro había pasado... ...que había caído una estantería o algo. ¿Eso qué pensaste? Pues que era como un tablón que había caído. Ya escuchamos a un hombre decía así de un tiro... ...y están atracando... ...entonces yo nunca pensé que podía haberte un tiro. Y claro, pues al decir el hombre esto... ...pues escuchamos otros dos tiros más... ...y ya pues lo mío fue cerrar la tienda. Cuando te enteras que son tiros... ...es que tu impresión, tu única cosa es cerrar, cerrar... ...no vayas de que entren. Y claro, tú te ves aquí, nosotras dos... ...lo habíamos hecho en la película nada más. Minutos después, la policía puso en marcha... ...un amplio dispositivo para dar caza a los asaltantes... ...que huyeron en su coche. A esta hora continúan en paradero desconocido... ...y el caso se encuentra bajo investigación policial. No hay novedades todavía de ese dispositivo de búsqueda... ...que montó la policía. Estas imágenes tienen ya tres años. En el viso ocurrió algo parecido... ...pero ahí sí hubo heridos, hubo una víctima... ...falleció un vigilante de 48 años... ...casado con dos hijos, pasado mañana... ...justamente se cumplen tres años. Aquí también se llevaron 100.000 euros... ...y se buscó entonces a un individuo de estatura baja... ...que decían, vestía una cazadora negra... ...con dibujos amarillos. Estamos en directo, justo en este mismo lugar... ...donde ocurrieron los hechos... ...ahí se encuentra Reyes. Reyes, buenas tardes. Los vecinos no olvidan todavía lo que ocurrió... ...y tampoco hubo detenidos, ¿verdad? No, en este caso hemos podido hablar esta misma mañana... ...con la Guardia Civil para preguntarle... ...cómo iba la investigación. Dicen que después de tres años continúa abierta... ...porque no ha habido ninguna detención. Pero fíjate, a pesar del tiempo que ha pasado... ...entre uno y otro atraco... ...hemos encontrado muchas similitudes. La primera fue a la luz del día... ...a plena luz del día... ...cuando los dos vigilantes salían de aquel banco... ...que vemos al fondo, con la saca... ...prácticamente con la misma cantidad que se barajaba hoy... ...100.000 euros. Esa es la primera coincidencia. La segunda es que nos encontramos... ...en una calle céntrica... ...en el caso donde se encuentra Inés... ...ha sido en un centro comercial... ...aquí en un mercado de abastos. Es decir, decenas de testigos... ...rodeaban en el momento del atraco al agresor. Y la tercera es que en ambos lugares... ...los vigilantes fueron sorprendidos... ...por una ráfaga de balas. Los disparos en este caso se produjeron justo aquí... ...donde yo me encuentro. Lamentablemente, la única diferencia que ha habido... ...es la que tú comentabas, Jerónimo... ...de 48 años, justo en este lugar... ...perdía la vida con un... ...bueno, disparo certero, mortal... ...que se desplomaba justo donde me encuentro. Tres años más tarde, como tú dices... ...los vecinos no lo olvidan... ...y tampoco Rodolfo... ...que es la persona, la primera... ...que llegó a este lugar... ...donde yo me encuentro... ...que yo creo que todavía... Los palitos de punta se le ponen a uno, sí. Se remueven muchas cosas. Se recuerdan muchas cosas malas, además. Claro, él es farmacéutico... ...la farmacia está a pocos metros... ...tan cerca que escuchaste los disparos... ...y saliste corriendo a ver qué pasaba, ¿verdad? Exactamente, claro. Al ver la gente corriendo, sentí los disparos... ...y la gente chillando... ...y lo han matado, lo han matado... ...pues fue cuando yo me... Llegas aquí... ...y hemos dicho, encontramos a Jerónimo... ...de 48 años en el suelo... ...lamentablemente estaba en la posición... ...que tú has indicado... ...Diego estaba en aquella parte precisamente... ...al contrario... ...y Jerónimo lamentablemente... ...ya no tenía nada que hacer... ...y ya pues... A Diego sí lo pudiste atender, ¿verdad? A Diego fue el que pude atender... ...cuando él precisamente... ...lo que quería precisamente... ...era que atendiera a Jerónimo, vamos a él... Uno se preocupaba por el otro... Diego, su preocupación era Jerónimo... ...que no le contestaba, que no le contestaba... ...lamentablemente no le podía contestar... Estamos en un mercado de abasto... ...me imagino todo el mundo sale... ...quieren ayudar... ...de hecho acaba de salir un trabajador del mercado... ...yo vine corriendo con papeles... ...creo que con los mandiles se lo quitaron... ...había que taponar rápidamente esa morralia... Lamentablemente no puse a hacer cena por él... ...pero por Diego sí... ...y aquí todo el mundo colaboró en su... ...en su medida en los primeros momentos... ...imagínate, pánico... ...y todo el mundo corriendo, todo el mundo chillando y... ...pero yo sé que Diego estuvo consciente en todo momento... ...tú eres la primera persona que te acerca... ...¿qué te dice? ¿Él es consciente de lo que ha pasado? ¿Cómo han ocurrido los hechos? Sí, él... ...él lo sorprendió... ...a ellos dos lo sorprendió el tío... ...además se puso a disparar... ...sin que le diese tiempo a ellos... ...ni a reaccionar... ...ni a reaccionar... ...de hecho ellos no sacaron ni su arma reglamentaria... ...no le doy tiempo a nada, vamos... ...mira, si te parece bien... ...nosotros hoy hemos hablado con Diego... ...tres años más tarde... ...lógicamente las heridas físicas se han cerrado... ...las psicológicas no... ...pero todo lo que está contando ahora mismo Rodolfo... ...lo vamos a recordar nosotros... ...en el siguiente reportaje... ...Jerónimo Luna, de 48 años... ...perdía la vida por 100.000 euros... ...los que custodiaba con su compañero... ...cuando a pena luz del día... ...y rodeados de testigos... ...fueron abatidos a tiros... ...uno tenía un tiro en el hígado... ...que es el que estaba más malo... ...y el otro tiene más tiros... ...pero son en... ...en sitios, las manos, el pie... ...que no son sitios... ...se escuchó un tiro... ...y entonces nos quedamos todos... ...todos sorprendidos... ...porque no sabíamos lo que era... ...y entonces se oyó otro tiro más... ...y ya se escuchaba un hombre... ...ahí lamentándose en el suelo... ...su misión era transportar el dinero... ...desde el banco hasta el furgón de seguridad... ...pero a mitad de camino... ...fueron sorprendidos por una ráfaga... ...de disparos... ...Diego fue alcanzado en la pierna... ...el brazo y la ingle... ...jerónimo recibía un solo impacto... ...en este caso mortal... ...en este mercado de abastos... ...recibían los primeros auxilios... ...nosotros pues lo que hicimos... ...es traer manteles de aquí... ...que tenemos para esto... ...para entraponer las heridas y eso... ...y ya después ya lo hemos quitado del medio... ...porque ya llegó... ...como ya he dicho antes... ...los cuerpos de seguridad... ...he llegado ya... ...médicos que había por aquí... ...por casualidad... ...que ha sido que la han socorrido también... ...se analizó palmo a palmo... ...el lugar del tiroteo... ...se buscaba cualquier prueba... ...que diera con los atracadores... ...porque a pesar de ser... ...a primera hora de la mañana... ...en una calle céntrica... ...los testigos no pudieron identificar... ...a los agresores... ...un casco negro... ...un cómplice... ...y una moto... ...aseguran... ...es todo lo que pudieron ver... ...el agresor parece un amigote del pueblo... ...un propietario del pueblo... ...pues lo vio cruzar con una moto... ...una moto grande... ...una moto negra... ...y un casco negro... ...y bastante rápido por la... ...por la carretera esta... ...aquí enfrente de los colegios de Gil López... ...me dice que era bajito... ...pero vamos, no... ...venía con un casco... ...no se ha podido ver nada... ...fuey pero no se sabe nada... ...en una moto, en una vespa... ...de estar normales que no... ...no sé... ...venían de ahí con el dinero... ...se han llevado el dinero también... ...pero... ...no sé... Mientras los médicos... ...ya no podían hacer nada... ...por la vida de Jerónimo... ...y Diego luchaba por la suya... ...en este hospital de Balme... ...a sus agresores se le buscaba... ...con un despliegue policial... ...incluso por aire... ...con un helicóptero... ...de la Guardia Civil... ...hay un dispositivo coordinado... ...por parte de la subdelegación del gobierno... ...entre la Guardia Civil... ...el puesto de los agresores... ...la Policía Local... ...la Policía Nacional... ...y un sistema de coordinamiento... ...de toda la zona... ...desde Carmona hasta Alcalá... ...para intentar... ...que este individuo... ...que ya ha salido de nuestra localidad... ...pues no se nos escape de la mano... ...y poderlo coger. Tres años más tarde... ...todavía no hay ningún detenido... ...y la investigación... ...continúa abierta. Estamos a las puertas del hipermercado... ...de dos hermanas... ...que fue atracado ayer... ...afortunadamente en este caso... ...no ha habido heridos... ...Inés Porro... ...hemos podido hablar... ...con los dos vigilantes. De momento no modesto... ...ni con ellos... ...ni siquiera con la empresa... ...ni con los compañeros... ...de seguridad... ...que hoy les están por ejemplo relevando... ...y es que en esta profesión... ...hay mucho hermetismo... ...mucho silencio... ...en cómo trabajan... ...porque tienen muchos riesgos... Lógico. Nosotros hoy hemos conseguido hablar... ...es lógico... ...con una persona... ...con un trabajador... ...que durante años... ...ha transportado dinero... ...en estos furgones... ...le hemos preguntado muchas cosas... ...sobre todo si es consciente... ...del peligro que tiene su profesión... ...hemos guardado su anonimato... ...y nuestra compañera Ana... ...nos lo cuenta. Esta persona sí trabajó... ...en este tipo de transportes... ...aunque es normal... ...que haya que mantener el anonimato... ...¿se siente miedo en este trabajo? Bueno la verdad hay que reconocer... ...que la seguridad al 100% no existe... ...y entonces nosotros... ...en nuestro trabajo... ...tenemos que asumir... ...esa responsabilidad... ...y reconocer bueno... ...que dentro de nuestro trabajo... ...existe un riesgo asumido... ...tanto los compañeros de Sevilla... ...como en el resto de España... ...nos encontraremos en situaciones... ...muy similares ¿no? Entonces hay un protocolo de actuación... ...al respecto... ...nosotros dentro de nuestro trabajo... ...vemos que tanto la ley de seguridad privada... ...como el posterior desarrollo reglamentario... ...no lo especifica... ...pero claro... ...nadie sabe a ciencia cierta... ...cómo puedes actuar en un momento determinado ¿no? ...y sobre todo máxime... ...cuando hay empresas de seguridad... ...que lo llevan muy a rajatabla... ...hoy en día ahí... ...podemos decir que existen... ...por lo que la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado... ...no lo indica... ...bandas organizadas... ...del este sobre todo... ...que efectúan este tipo de actuaciones. En ese momento ¿cómo se actúa? En el momento en que uno saca... ...un dinero... ...y tiene que meterlo en un furgón... ...y se produce ese atraco... ...ese intento de atraco... ...incluso tiroteo. Bueno la verdad que sí... ...a lo largo de la historia... ...nos hemos encontrado situaciones como esta ¿no? Hay que reconocer que las empresas a lo largo de estos últimos años... ...se han encontrado situaciones... ...tanto a la entrada de entidades bancarias... ...en donde... ...a la salida también... ...y a lo largo incluso del itinerario... ...no solamente aquí en España... ...en otros países también ¿no? Entonces claro... ...el protocolo es de... ...sobre todo de un control en las comunicaciones... ...sobre todo tenemos que tener muy presente... ...el personal que está cerca de los vehículos... ...y otra serie de actuaciones... ...que también tenemos que hacer... ...porque somos varios los compañeros... ...y entonces pues dentro de las actuaciones... ...que llevamos a cabo... ...pues tenemos muy en la tabla la seguridad... ...pero como ya dije al principio... ...la seguridad al 100% no existe. Un trabajo confidencial además... ...¿qué es lo que se siente dentro del gremio rápidamente... ...para terminar cuando se conoce una noticia como esta? Bueno lo primero sobre todo es... ...yo creo que ellos han actuado bien ¿no? Existen más de 90.000 trabajadores de la seguridad... ...en toda España... ...y los compañeros han actuado con... ...yo creo que con toda la... ...la legitimidad que tienen ¿no? Y dentro de lo que a nosotros nos cabe... ...pues yo les diría a ellos... ...bueno que han actuado con... ...con profesionalidad sobre todo ¿no? Y que nunca se sabe a ciencia cierta... ...cómo actuarás... ...nosotros llevamos un protocolo... ...pero una cosa es lo que nosotros evidentemente actuamos... ...cómo nosotros llevamos el día a día... ...y otra cosa en vernos en situaciones como esta... ...pero ya digo que tanto las empresas... ...como el personal se encuentran preparados... ...para situaciones de este tipo. Cristobalina no es personal sanitario... ...pero trabaja por la salud de su vecina... ...como ella... ...muchos otros residentes de Gédula... ...cuidan de sus vecinos a través de una bonita iniciativa... ...que enseguida les vamos a contar aquí... ...en Andalucía Directo. Seis horas ha durado la operación... ...que al fin han podido hacerle hoy... ...al torero Ortega Cano... ...los médicos están satisfechos... ...con la intervención del tobillo... ...necesaria para evitar... ...la fiebre provocada por la infección... ...y sigue grave... ...sedado, anestesiado... ...y dependiente de ventilación mecánica... ...el torero lleva ya 17 días en la UCI... ...después de ese accidente de tráfico... ...del 28 de mayo... ...en el que falleció el conductor del vehículo... ...con el que colisionó... ...y atención porque el fiscal de seguridad vial... ...ha dicho hoy que no se conocen todavía... ...todas las circunstancias que provocaron... ...el accidente... ...que todavía no ha terminado el informe... ...de la Guardia Civil... ...aunque sí se pueden decir algunas cosas... ...son estas. Aquella primera sangre... ...porque tiene que ser la primera... ...no después de las transfusiones... ...como es lógico... ...que dar a disposición del juzgado... ...para su análisis si fuera necesario como prueba... ...y eso es lo que se ha ordenado por parte del juzgado... ...junto con eso y paralelamente a eso... ...la Guardia Civil no ha dejado de trabajar... ...desde el primer momento en esa materia... ...y se está elaborando el informe técnico... ...sobre las características de la vía... ...de los vehículos, las velocidades... ...la deformación... ...lo que se sabe es que... ...hubo un accidente de circulación... ...en una carretera a una hora concreta... ...siendo de noche... ...que hubo, según dice... ...el avance del informe técnico... ...de la Guardia Civil... ...que hubo una invasión de carril contrario... ...no sabemos en qué proporción... ...porque una vez que se pasa la raya del centro... ...ya se está invadiendo... ...y eso se puede invadir medio metro... ...o se puede invadir totalmente... ...no lo sabemos todavía... ...porque eso está por determinar... ...y es lo que se sabe... ...a ciencia cierta... ...y con datos reales en la mano... ...todo lo demás que se han dicho... ...desgraciadamente hay mucha elucubración... ...y muy poco sentido común... ...en lo que se ha comentado. Y atención porque hay novedades... ...sobre la rotura, el desprendimiento del varal... ...del paso de la Virgen del Rocío en Huelva... ...se sigue hablando de lo mismo... ...por qué ocurrió este año... ...si esta presión es parecida a las decisiones precedentes... ...qué dicen los especialistas... ...hay que controlar ese gentío de alguna manera... ...para evitar que esto vuelva a suceder... ...pues los técnicos que construyeron el paso... ...hace ahora ocho años... ...ya han hecho una primera revisión... ...y por lo pronto ya está decidido... ...que se van a cambiar los seis varales de ese paso. Todos los almonteños querían ofrecer su pañuelo... ...para sujetar el varal aunque fuese momentáneamente... ...pero cómo pudo romperse... ...hemos querido analizar los porqués de lo ocurrido... ...el paso pesa en total unos 600 kilos... ...el techo en concreto 150... ...un techo sentado sobre seis varales... ...de los que cada uno aguanta en principio 25 kilos... ...pero es en estos momentos... ...cuando los varales soportan la mayor fuerza... ...que puede llegar a los 70 kilos... ...cuando los cielos se aferran a ellos con la INCO... ...a última hora de ayer... ...los técnicos ya hicieron un primer examen del paso... ...y este es súper evicto. ...como nada más que se ve el corte ahora inmediato... ...que está limpio porque ha cegado... ...pues que o ha podido hacer un problema del mismo material... ...¿no?, que se utilizó... ...o del mismo desgaste que haya tenido... ...para hacer el proyecto de este paso... ...los ingenieros que lo hicieron... ...estuvieron dos años haciendo en la procesión... ...pruebas, pruebas de fuerza... ...y todo quedase atado y para que... ...y además y después hicieron el proyecto ¿no?... ...fue en el 2003 cuando se hizo... ...el paso también ha pasado siempre... ...sus revisiones periódicas que la pasa ¿no?... ...como un coche prácticamente... ...y en el 2009 fue la última... ...pero a pesar de las revisiones... ...el varal no resistió... ...por eso ahora la hermandad estudia... ...cómo evitar que esto vuelva a ocurrir... ...a lo mejor antes pensábamos que... ...abajo o menos se le ha dado más seguridad... ...y en la parte de arriba pues ahora hay que cogerlo... ...y darle más seguridad a un cicabe ¿no?... ...entre los peregrinos... ...hay quien dice que todo es un problema de este nuevo paso... ...del que dicen que es menos consistente... ...que el antiguo de madera... ...yo llevo 25 años haciendo el rocío... ...la primera vez que lo veo... ...y para mí hay una diferencia... ...antes jamás iba la Virgen al suelo... ...y ahora lo estoy viendo ir al suelo cada año... ...hombre yo pienso que supuestamente con la tecnología que hoy tenemos... ...tendría que ser más fuerte que el anterior de madera... ...también yo creo que todo inicia... ...en que hay que llevarla de otra forma... ...es la única solución que hay... ...que los almonteños vuelvan a llevarla como la llevaban antiguamente". De antemano yo para... ...le garantizo a todos los almonteños de los rocieros... ...que la Virgen el año que viene... ...estrenará seis varales nuevos. Si hubiese que hacer un paso nuevo se haría también. Por supuesto... ...si mañana nos dicen los ingenieros... ...que este paso no sirve... ...se hace un paso nuevo. Todo para la Virgen ¿no? Todo para la Virgen y para la seguridad de la Virgen. Y el pueblo de Almonte pues además... ...una vez más... ...porque a mí hay que hacerlo y se lo tengo que agradecer a mi pueblo... ...que los que la llevan iban abajo... ...una vez más demostraron... ...la valía y el cariño que le tienen a la Virgen. Ese cariño y esa fe... ...es la que harán que se hagan más cortos... ...los próximos 365 días... ...hasta el Rocío 2012. Mucho calor a la vuelta del camino... ...semana de sol y temperaturas cálidas... ...que el verano ya está aquí... ...y mañana más calor por la tarde... ...sobre todo en el norte. Están viendo... ...la temperatura a esta hora... ...en el centro de Córdoba... ...36 grados. Jorge, ¿ha habido más calor a lo largo del mediodía? Ha habido más calor modesto... ...porque las temperaturas han llegado incluso... ...a rozar los 39 grados centígrados... ...de ahí que hoy en la capital cordobesa... ...nos tengamos que refrescar... ...mira, mira... ...con este ladito que está... ...a pedir de boca... ...pero mucha atención... ...porque las temperaturas no van a bajar... ...en los próximos días... ...hoy vamos a tener una máxima... ...como anteriormente estaba apuntando... ...de 39... ...rozando este límite en el termómetro... ...y una mínima de 18... ...para los próximos días... ...las temperaturas van a estar prácticamente rozando... ...esta misma tónica... ...hoy los vientos están siendo flojos... ...y de dirección variable... ...y te voy a dar solamente modesto... ...un detalle, fíjate... ...ahora mismo nos encontramos... ...en la zona centro de Córdoba... ...y aquí muchos cordobeses... ...durante toda esta jornada... ...sobre todo a primeras horas del mediodía... ...han ido buscando el refugio... ...en el interior... ...de muchos locales comerciales... ...en el interior... ...de muchas tiendas... ...buscando eso... ...las bajas temperaturas... ...refugiarse de esta fuerte calor... ...que está cayendo... ...en la capital cordobesa... ...así que yo con tu permiso... ...voy a seguir disfrutando de este ladito... ...para ver si nos relajamos un poquito después... ...de las altas temperaturas... ...que estamos teniendo en Córdoba... ...pues sí, pues sí... ...porque si no se te derrite... ...vamos a Almería... ...a ver si hace mucho calor hoy... ...por esa parte de Andalucía Juanma... ...pues no estamos padeciendo... ...tanto calor como en Córdoba... ...pero hoy... ...solo por 5, 7 graditos... ...menos... ...otra cosa que está ayudando mucho es... ...la suave brisilla que corre en Almería... ...que ayuda a llevar estas temperaturas... ...y a mitigar ese calor... ...pero estáis viendo que tenemos todos los ingredientes... ...para sufrir las altas temperaturas... ...para sufrir las consecuencias del calor... ...temperaturas que suben... ...mínimas que rondan los 20 grados... ...y máximas que... ...se acercan a los 30... ...y los cielos completamente despejados... ...y esta tónica se va a mantener hasta el viernes... ...que será cuando más suban las temperaturas... ...aquí en Almería. Que ya está aquí el verano... ...también en Cádiz... ...donde se ve mucha gente en la playa... ...Lorena... ...los afortunados que han podido ya pisar la playa... ...sobre todo darse un chapuzón... ...que hoy la verdad... ...apetecía y mucho... ...porque los termómetros podemos decir aquí en Cádiz... ...se han disparado... ...eso sí, no en lugares como en Córdoba... ...que he visto a Jorge que me ha dado mucha envidia... ...con ese gran helado... ...hoy hemos alcanzado máximas de 31 grados... ...y mínimas de 20... ...pero atención... ...pónganse fresquitos por aquí... ...por la provincia de Cádiz... ...porque los termómetros van a continuar... ...elevando sus temperaturas mañana... ...32 grados de máxima... ...y 21 de mínima... ...así que... ...los que puedan que se den un chapuzón... ...y los que no pues que se pongan fresquitos... ...para aguantar las temperaturas que llegan... ...32 grados en Cádiz son muchos grados... ...en Granada seguramente más fresquitos... ...no Jesús... ...pues no, no, aquí hace un calor... ...te voy a hacer una propuesta Modesto... ...que a partir de ahora... ...nos pongamos en bañador para trabajar... ...porque es que el calor que está haciendo aquí en Granada... ...y lo que ha pasado... ...es que ha llegado como siempre... ...sin avisar de repente y para quedarse... ...hoy hemos tenido temperaturas de 30 grados... ...e incluso 32 grados en algunas partes de la provincia... ...esta noche va a bajar un poquito... ...pero no mucho... ...hasta los 16, 17 grados... ...y mañana de nuevo más calor... ...incluso más que hoy... ...31 grados de máxima... ...como te digo... ...el sol ha llegado para quedarse... ...y esto es solo el principio... ...y en Huelva calurosa vuelta del camino del Rocío Cero... ...así es Modesto... ...fíjate, este va a ser el mejor amigo de los romeros... ...en esta vuelta del camino del Rocío... ...en un refresquito... ...porque ni el caballo ni el carro... ...una buena botellita de agua... ...un buen refresquito... ...porque va a hacer temperaturas bastante altas... ...mañana van a subir aún más de los que ha hecho hoy... ...hoy hemos estado en torno a los 30 grados... ...mañana estaremos en torno a los 35 grados... ...aquí en Huelva... ...y fíjate porque... ...a pesar del calor... ...puede que haya en algún momento... ...también rachas de viento... ...como las que ahora de vez en cuando hay... ...a mis espaldas... ...como decimos calor... ...un poquito de viento... ...así que el camino va a ser especialmente duro... ...en Jaén, Lunaro, con gorra o sin gorra... ...sin gorra... ...pero habrá que ponérsela por el sol... ...porque los calvos lo tenemos muy complicado... ...con una radiación ultravioleta prevista... ...sobre una escala de 14 de 11... ...por lo tanto... ...untarse cremita, mucha cremita... ...y evitar la exposición al sol... ...más allá de lo debido... ...en cuanto al sol... ...toda la semana, hasta el fin de semana... ...y fíjate las temperaturas... ...en Jaén por ejemplo... ...esta madrugada... ...habrá 18 grados... ...pero es que durante el día tendremos 32... ...y en Andújar... ...que está a 40 kilómetros... ...37 grados de máxima. Bueno, vamos a ver en Sevilla... ...Reyes, ¿cómo están las cosas... ...por el centro de la ciudad siempre caluroso? Pues tan caluroso que yo he sido lista... ...y me he colocado en la puerta de una casa... ...que tiene abiertas las puertas... ...hace corriente... ...y algo de airecito llega... ...porque ya que nos hemos quedado los últimos... ...la ronda tiempo era como que el calor ya... ...va haciendo media... ...hemos tenido máximas de 36 grados... ...pero en el coche yo acabo de ver... ...porque aquello de que hasta el 40 de mayo... ...no te quites el sallo... ...nosotros hemos quitado el sallo y todo... ...y antes decíamos... ...bueno, por la noche refrescará... ...pues lo siento, yo digo que según meteorología... ...por la noche nos vamos a quedar en 21 grados... ...y yo de momento aquí a la sombrita. Y en Málaga me dicen que Juan Carlos no aguanta más... ...y ahí está, metido en agua, Juan Carlos. Metido en agua, modesto... ...acompañado de Laura, de Matilde, de Rafael... ...Rafael es el único que se ha atrevido... ...a meterse de cuerpo entero, fíjate... ...porque aunque la temperatura del agua está buena... ...21 grados, ahora mismo está soplando... ...una ligera brisa de levante... ...que hace que la verdad que refresque bastante... ...pero mira, lo que le pasa a uno... ...cuando se mete en el agua... ...porque dice que va a entrar de cintura para abajo... ...y al final se acaba mojando la camiseta... ...bueno pues, atención... ...porque este levante va a seguir soplando mañana... ...es lo que suele ocurrir, modesto... ...no he venido yo bien preparado... ...el levante va a seguir soplando mañana, como te digo... ...la temperatura va a seguir subiendo... ...hasta alcanzar los 30 grados... ...pero fíjate, porque nosotros estamos en el mar... ...estamos en la playa disfrutando de esta estampa... ...disfrutando del frescor... ...hay otros que no tienen esa suerte... ...a pocos kilómetros de aquí tenemos... ...la barriada de la palmilla... ...donde sus vecinos, como vas a ver... ...se las apañan cuando llega el calor... ...como pueden, vamos a verlo... ...estrellita cálculo... ...que arreglo lo hay, ahí, pero por la... ...verdad... ...maría de la hoja... ...de la gracia, hijita... ...tú eres gitana teniéndolo todo... ...que quieres reír... ...que hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir... ...que somos hermanas, somos hermanas... ...hoy en la palmilla el calor es sofocante... ...no hay piscina ni aire acondicionado... ...pero existe un sinfín de remedios caseros para soportarlo. ¿Están ustedes aquí al fresquito? Ahora mismo sí, he venido yo corriendo de... ...de las farmacias de allí abajo. ¿Es la única manera que tiene usted de refrescarse ahora, Ana? No, con esto... ...no, ya me he bañado yo... ...pero ahora me baño otra vez. También. ¿A elegido ya alguno o no? Este, el sándwich. ¿El sándwich, es el que le van a poner ahora? Es el que me van a poner ahora... ...porque no puedo comer otra cosa. Vaya. Escucha, que no sáqueme, que me importa. Es, un heladito. Ala, tómate, cariño. Toma. Ala. ¿Fresquito o no? ¿Se lo va a comer usted ya? ¡Hombre, ahora mismo! Ah, yo hubiera dicho si quiere ir antes. No se preocupe. Venga. Está fresquito, ¿verdad? Vale, gracias. Aquí, cervecita, gaspacito... ...y aire acondicionado, y buena presencia... ...buena misa con todo el mundo. ¿Esto es lo que más sale hoy en el bar, me imagino? Esto es lo que más sale fresquito. Se echan una jarra con unos cuantos tubositos de hielo fresquitos y vaso, va y gaso viene. Yo me enamoré de mi mujer por el gaspacho tan bueno que hacía. Ahora vamos a ir a tomar un vasito y vamos a probar lo que es un gaspacho bien hecho. Mira cómo, con arte. Y con la que está cayendo, ¿esto sale también en un día como hoy? Que si sale, esto cae esto y tenemos que hacer más. Sí. Digo así. O sea, ya pueden hacer 40 grados aquí. La verdad, que aquí es puño, la comida, aquí los viecillos. De los viecillos tienen que tener mucho colesterol, pero no como les gusta. El calor da igual, ¿no? Ya lo mismo. Yo lo enfrio. Sí. Yo cojo y le soplo. ¡Hala! Ahí. Venga, ya está fresquito. Alivia bien, ¿no? ¿Esto sirve de algo? Hombre, para estar aquí por las tardes, fresquito, se echa y se riega el bloque y está fresquito esto. Venga, pues nada, porque cunda. Venga, guapo. Que no parte agua. Venga, cariño. Bien habría venido este agua en el mercadillo, donde hoy pocos han aguantado más allá del mediodía. Beba, beba, que se le va a derretir. ¿Eh? Ahí. Mejor ahora, ¿no? Neurofí. Ya, ¿estamos liando ya para irnos ya? ¿Y eso? Porque aquí nada más para pasar calor ya mejor nos vamos a la playa a refrescarnos. ¡Ay, qué calor ahora! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Estamos con mucha calor y pasando, mucha calor. ¿Cómo llevan ustedes aquí el calor? ¡Ay, mamá, mamá, mucha calor! ¿Podemos pasar o no? ¡Claro! Venga. Con permiso. ¡Ay, yo tengo el aire puesto! ¡Qué suerte, ¿no? Sí, pero tengo roto, que caemos un poquillo, pero bueno. ¿Se nota? Sí, un poquillo se nota. Lo tengo todo cerrado. Algo hace con todo cerrado, sí. Mira qué chulo vos, mis malagueños. Esto es gaspacho madrileño. ¿Y eso lo trae usted a la vecina? Pues claro, pues yo soy de Madrid y ella es mi jefa. Yo he hecho almohndiga en salsa de almendra y patata fresca. Almohndiga en salsa de almendra, bueno. Mira qué buena cara. ¿Y esto para el calor, cómo viene? Eso viene perfecto, un vasito gaspacho. Sí. Por el verano, señores. Por el verano. Ahí va. Pues más calor todavía recogiendo trigo. ¡Qué bueno, eh! ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué bueno está eso, eh! Más calor todavía recogiendo trigo en el campo. Estamos en época de recolección. Gran parte del trigo duro que se produce en España se recoge en Andalucía, en Antequera, en Sevilla, en Córdoba, en Jerez, donde vemos estos días imágenes como estas. Bueno, José, venga, vámonos. Ahora sí que un día voy que estará un día muy bueno. Apretaré que terminamos pronto. Luis Miguel, las máquinas en el campo están ahora mismo a pleno rendimiento. A pleno rendimiento, a pleno rendimiento ahora mismo. Ahora mismo estamos en plena cosecha, estamos empezando, pero sí, ya está la gente nerviosa por sacar. Ha venido buena temperatura. La última lluvia que ha caído, que ahora es que no, se le ha notado el trigo. Sobre todo en la calidad y eso, ha perdido un poquito de calidad y la verdad es que nos estamos llevando sorpresas. Este año los trigos, pues, ha salido a buen precio, ha salido en torno a 0,27 céntimos el kilo. Ya dependiendo de la calidad que tenga el trigo, pues, tiene sus premios, obtiene sus penalizaciones. Este trigo que estamos viendo ahora mismo es el que hemos visto en la cosechadora. Llegan los camiones al centro de recesión y almacenamiento. Básicamente, efectuamos una toma de muestras representativa y a partir de ahí efectuamos una serie de parámetros de calidad con objeto de clasificarlo según las clases establecidas y sobre todo una novedad este año es un Real Decreto, el 1615 de 2010, que establece las calidades de trigo comerciales que se deben funcionar en el mercado. Estaremos hablando, Javier, de un trigo de máxima calidad. Máxima calidad para conseguir una pasta de máxima calidad. Es muy importante, sin un buen trigo no se puede hacer una buena pasta. Por eso es de vital importancia al empezar relación con agricultores, empezando con las semillas, seguimiento del cultivo, recolección y una buena clasificación. Terminado el proceso de recolección, llega el momento de separar los distintos tipos de trigo. En este laboratorio se consigue la primera clasificación. Es muy importante que a los trigos se clasifiquen según calidad. Como antes hemos visto, se ha establecido una nueva clasificación con norma de calidad para que recule todo el mercado y consigamos de esta manera potenciar los trigos de máxima calidad a precios diferenciados. Así como ven, se consigue un trigo de máxima calidad que más tarde llegará a nuestra mesa convertido en sémola con la que se elabora esta rica pasta. A ver, señores, comanda. Capeletita, artufo, rigatón y de carlos, por favor. Oiga, cocina. Esto que están viendo son los diferentes tipos de pasta que encontramos en el mercado y que más tarde se consume en estos restaurantes italianos. Sí, señor. Aquí está nuestro famoso muestrario con diferentes tipos de pasta, las cuales aconsejamos dependiendo del tipo de salsa que le apetezca al cliente. Juan Diego, ¿quién iba a pensar que un plato tan italiano tiene un origen tan 100% cordobés? Hombre, eso muy poca gente lo sabe. Desde luego sabemos que a nivel de agricultura en nuestra provincia pues nos te lleva muchas sorpresas y en cuanto a la pasta a nivel europeo, muchísima pasta sale de nuestra provincia. Este plato que estamos viendo es una garganelli al capri. Solamente lleva ajo, un poquito de anchoa, perejil, alcaparra, poca cosa más. Un plato al dente y con un sello 100% andaluz que se comercializa en todo el mundo. José Antonio Torres es el alcalde de mayor edad de toda Andalucía y a pesar de sus 85 años sigue al pie del cañón porque no le dejan que se marche. ¿Quieren saber por qué? Pues no se lo pierdan porque se lo vamos a contar enseguida aquí, en Andalucía Directo. Los que han pasado días ingresados en un hospital saben lo importante que es la compañía. Los familiares, los amigos, los cuidadores que no se separan del enfermo son a veces tan importantes como los médicos. Podríamos decir que son otros pacientes. Agustín, ¿qué es lo peor de estar aquí? Lo peor de estar aquí es estar aquí, estar en un hospital. Tiene 73 años y aunque está sano, Agustín pasa casi 24 horas al día en el hospital al cuidado de María, su esposa, que le adora. El otro día se fue, no sé a qué fue, compró unos caramelillos y que no venía y tenía el café puesto ahí y que no me lo comí. Hasta que no vino a él no me lo comí. Estuve ojeando por el pueblo, este, tal, aquel, señor, qué pingucho. Y se quedó con usted. Hasta que llegó a mí y dice, este, tú, tú. Se quedó con él mejor. Tú no te escapas, Agustín. Bueno, María, ¿qué le dice usted a eso? Pues que es muy bien. ¿Tiene razón o no? Que tiene, le digo. Claro que tiene. Hola, buenos días. Buenos días. María, ¿cómo se encuentra hoy? Prácticamente desde el 95, pero bueno, podemos contar desde el 97, de hospitales. ¿Qué es lo que ella tiene? El hígado puesto por dos veces. Buenas, Carmelo. Buenas. Aquí tenemos la comida. ¿Tiene mucha gana de comer o no? ¿Tiene hambre? Un poquillo. La labor de los cuidadores se ha convertido en algo fundamental en los hospitales. Son personas que vienen sobrecargadas del trabajo en la casa porque son personas que llevan mucho tiempo cuidando a los familiares y cuando llegan al hospital no se quieren ir, no se quieren separar de ellos. Entonces, darle un poco de ayuda para que ellos tengan un poquito de descanso, aparte de, por supuesto, reconocerle el trabajo como cuidadora. No, él come, pero ¿tú qué? ¿Cómo comes? Bien, también, porque por la tarjeta de cuidadora a mí me traen también mi bandeja. Ah, o sea que tú tienes una bandeja como la suya. Sí, sí. ¿Para cenar también? Sí, me traen desayunos, hermosos. ¿Y de verdes? Bueno, aquí, está ahora mismo en mi cama. Bueno, baja con la propiedad, sube esa. No, pero que si usted necesita dejar una bolsa, nosotros tenemos ahí una llave, le damos la llave con un número de taquilla. Tienen un circuito preferente si surgiera algún problema de salud a través de urgencias y luego, pues, tienen un área de descanso en la que hay unos sofás de relaj, hay una cocina, unos sillones con televisión, unas duchas, unos aseos y unas taquillas, donde cuidadores que están en habitaciones, que por desgracia son todavía habitaciones comunes, pues pueden bajar. Nieves no deja solo un momento a su marido. Está espera de un trasplante de hígado y le dan enxalopatía hepática, pierde la noción del tiempo, se queda, que no conoce a nadie. O sea que viene aquí cada dos por tres, ¿no? Sí, prácticamente está en nuestra casa. Ahora mismo la 507 se ha convertido eso en tu casa. En mi casa, sí. ¿Y no se ha planteado otras alternativas? ¿O que cuide sus hijos o que...? No, no. No, no. Eso sí, ellos quieren, pero yo estoy suelto, yo ya tengo las últimas orejas puestas. Y entonces hay que mirar por ellos. Pues nuestro sueño es que suenen el teléfono o las mismas enfermeras que vengan diciendo que ha llegado el hígado de Carmelo ya, que lo llevan al quirófano. Es lo que queremos. Ese sería el fin de una época para vosotros. Sí, de una mala racha. Y mientras tanto, estos enfermos viven un poquito mejor gracias a sus cuidadores, que son casi otros pacientes del hospital. ¿Y qué me dicen de la ayuda de los vecinos? Es fundamental, ¿eh? Antiguamente no se entendía la vida sin la presencia constante de los vecinos y no, digamos, ya cuando había males y faltaba la familia. Pues miren lo que están haciendo en Gédula, en Arcos de la Frontera. Milagro, ¿te puede ir? Adelante. ¿Cómo estás de los dolores hoy, Milagro? Estoy regular. ¿Regular? Sus vecinos son como su familia, ¿no? Más porque mi familia la tengo muy lejos. No hay aquí nadie de mi familia y entonces mis familias son mis vecinas. Mira, Milagro, a ver si te gusta. Ay, lo que me trae, esto no es una sorpresa, esto es un sorpresón. ¿Esto qué es, Dios mío, esto? Un tapín, un tapín. ¿Un tapín, un súper tapín? Sí. ¿Y de dónde ha sacado esto? Esto es que mi marido tiene un huertecito. Como Rosario, muchos otros habitantes de esta localidad ayudan a sus vecinos con sus problemas de salud. En esta clase del ambulatorio del pueblo, estos voluntarios reciben las pautas a seguir de mano del médico de familia y comparten sus experiencias. Los propios vecinos, como estaba diciendo antes en la charla, son enfermos que para hacer su rehabilitación ayudan a otros enfermos. Te encuentras con el paciente solo, que muchas veces tienes tú que abrirte la propia puerta, metiendo la mano porque el paciente está encamado. Y te lo encuentras allí metido en la cama. ¿Por qué? Porque o bien no tiene familia o bien la familia está trabajando. ¿Qué le lleva a usted, por ejemplo, a ayudar también a sus vecinos? Porque en mi casa he tenido yo enfermos. ¿Vamos a ir? ¿Sabes lo duro también que es? ¿Sabes lo duro que es? Y la verdad, yo tampoco estoy nada debiendo los dolores. ¿Está quedando aquí, tú, ella? ¿Cómo ha pasado la noche? Malamente. ¿Sí? ¿Has pasado la noche malamente? ¿Qué? ¿Qué ha pasado la noche malamente? No, se me fui tarde de aquí, estaba abuelita. ¿Qué hora está asunado? Esta mañana una poquita lencia, poquita. ¿Pues después? Y ya luego me he tomado las medicinas y todavía no he comido. Pero cuando almuerzas, descansar. Y tú tomas un saco, usos líquidos. Líquidos, sí. Que el líquido es muy bueno, ¿eh? Vaca, te vamos a tomar la atención, ¿vale? Ya, ya ves que yo le hago todo lo que me quieras hacer. Oye, qué alegría, ¿no? Que los vecinos no solamente le den cariño, sino que además vigilen su salud. La tiene muy buena, Vaca. La tiene muy buena. Me tolas todas, yo no tengo que ir de nadie. ¿Percede, parri? Antonio, ¿qué? ¿Vos cómo estás? Muy bien. ¿Qué, has estado haciendo una pastita y dos, no? Sí, mira. ¿Está bien el ventilador o no? Muy bien. ¿Quieres agua? Agua. Francisca, ¿cuántos años llevas visitando a Antonio? Antonio, por lo menos dos. ¿Dos años? Bueno, lo conozco de antes. ¿Y qué te llevó a colaborar con tus vecinos, a estar pendiente de la salud de...? Hombre, yo vi que él lo necesitaba. Cuando él salió del hospital, yo vi que él lo necesitaba. Y se ofrecieron este programa que hizo don Pedro. Y digo, a mí no me importa. Porque yo también lo necesito salir a la calle. Por problemas de ansiedad. ¿Qué es el día, Antonio? Está bien, ¿no? Está bien. Ahora, cuando coman, se relaja un poquito. ¿Quién dijo que el cariño entre vecinos se había perdido? Por eso, hoy le hemos querido mostrar a este grupo de voluntarios que, para muchos vecinos, se han convertido en sus particulares ángeles de la guarda. Pues atención, sobre todo a los jubilados. Todos buscamos una jubilación tranquila. Pues hay quien con la edad se la complica más todavía. Es el caso del alcalde más viejo de Andalucía. Tiene 85 años y repite legislatura en una pequeña localidad de Almería, en Chercos. Y yo, ¿qué hago ahora? En absoluto. En absoluto. 6 y 30. Es amigo de siempre. Pero mi hijo Eduardo, que se ha presentado dos veces, me lo ha derribado de alcalde. Pues sí, ¿ya están preparados experiencias de la tercera edad? Vale. La solicitud ya la hemos enviado, ¿estamos esperando que nos den respuesta? 16 años de alcalde. ¿Y cuatro más que me restan? Pues imagínate, nos vamos a la veintena. En la historia de Chercos no se había dado este fenómeno nunca. Un par de legislaturas, el que más. Así que imagínate la confianza que yo tengo con mi pueblo. O mi pueblo tiene conmigo. Un enredad del teatro. Sí, ahora viene José y se las trae. Bueno, pues a ver si lo puedes localizar. ¿Veis que es importantísimo eso? No se preocupe. Había una pequeña ermita, no estaba en muy buenas condiciones, entonces compramos la casa contigua y hemos hecho esta ampliación. Y bueno, nos ha costado mucho sacrificio, pero imagínate, nos sentimos muy orgullosos de nuestra iglesia. Y me han dicho, alcalde, que usted sigue presentándose porque no le dejan que se vaya. Eso es cierto. Yo por mí ya, sobre todo, la penúltima legislatura y esta, en particular, no me voy a presentar ya. Pero bueno, me presiona, y más que nada del pueblo. ¿Que es lo importante? Que es lo importante, y esto es muy agradecido. Pues mira, la biblioteca municipal. Cuando entrena, había libros. José Antonio, biblioteca municipal, teatro, me parece increíble para un pueblo de 350 habitantes. Y tanatorio, y una piscina de lujo, y un polideportivo extraordinario. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? No, venimos de trabajar. ¿Sí? Estamos en el reparto. Ajá, muy bien. Tú eres un hombre que te prodigas mucho, ¿eh? Sí, gracias. Te multiplicas. Sí, sí. ¿En 16 años no se han subido los impuestos? No. ¿Y cómo se ha conseguido, cómo se ha hecho para tener lo que se tiene en este pueblo? Bueno, pues yo creo que habiendo una buena administración. Yo estoy aquí esperando a que venga y viene por allí. Bueno. Muy buena. Os presento a mi esposa, ya me está esperando para comer. Para el almuerzo, encantada de conocerlo. Y nosotros a usted y su esposo, el longevo y querido alcalde de Chercos, José Antonio Torres, al que deseamos lo mejor para cuatro años más de trabajo y responsabilidades. Hasta luego. Hasta luego. 85 años alcalde y cuatro años más por delante. Bueno, si hay un oficio sacrificado siempre, sobre todo cuando llega el verano, y el turismo ese es, sin duda, el de camarero. Son los profesionales que más horas extras realizan. ¿Todo por mí me tocan? Voy pa' allá. Voy, amigo. Voy. Muchas horas, poco reconocidos y muchos de ellos mal pagados. Es el colectivo que más nos sirve y en menos tiempo. Los camareros. ¿Cuántas horas seguidas pueden llegar a trabajar? El récord está en 19 horas. Sobre todo en Semana Santa, cuando más demanda hay de horas, hay que trabajarla. ¿Vosotros ponéis desayunos, comida, o sea, todo? Abarcamos desde por la mañana de desayuno hasta por la noche, las copas últimas del día. ¿Cuántas horas haces tú aquí, trabajando? Unas 14, 15 horas aproximadamente. Algunas veces un poco más. Depende, los fines de semana siempre se alargan más. Nosotros estamos afortunados porque nosotros tenemos aquí un horario exacto de 8 horas al día prácticamente y no podemos quejarnos, la verdad. ¿Y los planes para el fin de semana cómo lo lleváis? No hay planes. Para el fin de semana, los días que son de fiesta para todos, nosotros mucho trabajo. Cierto es que en otros sitios los horarios son abusivos, pero brutales. Vamos, nosotros aquí estamos estupendo. Lo mejor es la atención al cliente. Son 40 años de establecimiento, ya no son clientes, son prácticamente familias. Lo peor, la sin gracia que hay mucha gente con quien te habla, que se cree que por pagarte una cerveza o un café tienen derecho a humillarte, a basalarte o a pedirte algo más. Gente hay de todo tipo, cabemos mucho en el mundo, me parece. Así que de cualquiera, cualquiera te puede hacer cualquier jugarleta en cualquier momento. Estás obligado a hacer más horas porque vienen menos clientes. Entonces necesitas para hacer más caja, hacer más horas. Sí, tienes que aguantar un poco más de tiempo y aprovechar, si vienen a última hora, cierta gente, pues atenderlos. Como diría el proverbio, servir y ser servidos son forros del mismo traje. Más de 70.000 puestos de trabajo cada año, lo genera cada año en Andalucía una simple combinación de bares en nuestra tierra. Una tapa y una cerveza o un vino, lo dice la Federación de Hosteleros. Boca, pimientos, bravas y porra antegrana. Para aquí a la señora esta que están pidiendo al niño a comer su tapita. Una de tapita de picón, una de porras y una de saladilla rusa. He aquí la tapa, todo un placer para los sentidos, un manjar al alcance de todos y ahora también una fuente de riqueza y empleo. Unas tapitas, sí, es de porras, una de patata brava. Este gesto tan placentero y sencillo ha permitido que 71.000 andaluces hayan mantenido su puesto de trabajo en 2010 y que muchos bares como este casi no hayan notado la temida crisis. De tapita hay 30 cajas de tapita, ¿eh? Todas van acompañadas. ¿Cervecita? Con su cervecita o su vinito tinto. Más rico no lo hay, aquí se fue girola. Mira, qué pedazo de tapa. En busca del chorizo. En busca del chorizo perdido. Y en el vaso que tenemos. Una cervecita de la mar de fresca. Dicen que ya nunca viene sola. No, no, ya con tapa, ya con tapa. Y todo es como linares. ¿Cuántas como esta pueden salir? Esta acabo el día 100, 150, aparte bollitos. Tapas variadas como ensaladas. Bollitos de atún, migado de bacalao, bollitos de jamón, de queso. Con esto hemos comido ya, ¿no? Ya hemos comido. Un par de ellas ya hemos comido. ¿Ahora ya está? Sí. ¿Puede vivir un bar de la tapa o no? Sí, claro que sí. El secreto está en comprar. Comprar género bueno, género barato y poder funcionar de esa manera. ¿Y tenés buena clientela? Claro, claro. La clientela se hace sola. Combinada con vino, agua o con un simple refresco siempre es bien recibida. Aunque todos la prefieren con ella. La reina de los bares, la cerveza. Nosotros la acompañamos aquí con lo que queráis. Con gambitas, cigalitas, tenemos ostras, salillas rusas. Tenemos una variedad de tapas. Bueno, son raciones, pero vamos, para compartir, como si fuesen tapas. Y la verdad que con buena compañía la cervecita es como entra en condiciones, ¿no? Afortunadamente gastamos muchos barriles. ¿Y que nos falten? Y que nos falten. ¿Y cuántos trabajáis aquí? Pues aquí en época fuerte que empieza ahora unos ocho personas. Ahora estamos tres, pero vamos, cuando empieza la temporada o incluso fines de semana, la verdad que nos ponemos en ocho o diez empleos. Ahí está, o sea, que dando empleo y dando riqueza. Que nos falte, que nos falte. ¿Qué tiene la tapa? ¿Qué gusta más que el plato lleno? No, que te llena menos en un principio. Lo ves que no te agobia. Claro. Entonces el tapeíto nos gusta más, que es un plato de comida, que nada más que el plato lleno ya te está agobiando. El platito de jamón aquí para los señores. Y ahora vamos a servir vinito a ver qué... Lo bueno es que la tapa nunca viene sola, ¿eh, señores? Esto es la ventaja que tenemos. Yo le digo a Migue que le prefiero pequeñita, pero exquisita. Un pequeño bocado que nos dejó un gran beneficio en 2010. Nada menos que 3.300 millones de euros en la caja de los bares andaluces. Y 70.000 puestos de trabajo. Ahí es nada. Generan o no generan economía los camareros, las tapas y las copas de nuestra tierra. Bueno, atención porque enseguida les vamos a contar algo muy importante a la hora de tomar y de comer. A ver, las dietas, la verdad de las dietas, en unos minutos aquí en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Enseguida les vamos a contar las verdades de las dietas. Estamos ya prácticamente en el verano. Hay muchas personas que empiezan a hacer dietas. Entonces, enseguida le contamos cuál es el secreto que usted debe tener en cuenta a la hora de ponerse a dieta. Y escuchamos sobre todo a gente que sabe de esto. Pero antes, ¿recuerdan ustedes la corona de la Virgen del siglo XVII que habían robado en Villarrasa, en la provincia de Huelva? Pues vean. Vino un chico y me dijo, Luisa, a la Virgen Niña le falta la coronita. Digo, no me diga. Cuando terminó la misa, porque estábamos en medio de la misa, vine para acá y efectivamente... La Virgen Niña le faltaba la corona. Y a la Virgen del Rosario le faltaba el rosario que llevaba en la mano. Hay que decir que estas tres imágenes, tanto la de la Virgen Niña como la de la Alcargen, como la de la Virgen del Rosario, son de muchísimo valor aquí en Villarrasa. Sí, antiquísimas. ¿De qué siglos? Desde antes de la guerra. Pues quizás del 1670 y algo. La buena noticia es que ninguna de las tres imágenes ha sufrido daño, ¿no? No, daños no, porque vinimos de seguida a revisar el altar y ninguna, solamente la sustración de la coronita, pero la Virgen no ha sufrido daños de ninguna clase. Me imagino que muchísima pena cuando se descubre esto, ¿no? Hombre, esto es una pena que no, la que tantas veces la ha enfocado, la he limpiado muchísimas veces. Pero esta historia tiene un final feliz. La Guardia Civil consiguió dar con las autoras del robo y tras su detención se han recuperado las joyas que ya lucen de nuevo en el altar de la parroquia de San Vicente. Entre los vecinos del pueblo no se habla de otra cosa. ¿Te ha enterado María de lo de la corona de la Virgen que aparecía? Sí, me ha enterado, me ha enterado, me ha aparecido ya, ¿no? Apareció en Villarba. Villarba. Sí. ¿Contentos aquí en el pueblo por la aparición de la corona, no? Sí, sí, estupendamente, me ha aparecido estupendamente. Porque, hombre, robar la corona un tanto... Tenía mucha pena, porque, hombre... ...viene tomarte la cosa, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se han enterado ustedes ya han recuperado las joyas de la Virgen? Pues no, pues no me he enterado. ¿Y contenta, no? Me imagino ya por... Bueno, contenta, por supuesto, porque ha sido una cosa muy bien. Esta vez aquí un poco nervioso, inquieto por lo que haya pasado. Claro, claro, por supuesto. Aquí comentando que ya la Virgen tiene por fin la corona... Pues la Virgen sí, ya tiene la corona... Muy contenta, porque es que tiene ya la corona y le habían quitado también... El rosario a la otra Virgen. Que digo yo que aquí tenéis muchísima devoción a la Virgen niña. Uy, una cosa mala, estábamos muy disgustadas. Y es que este es el segundo robo de iglesias que se produce en poco tiempo... ...en un pueblo habitualmente tranquilo. ¿Habéis tomado medidas para que esto no se vuelva a repetir? Pues sí, unas medidas relativas, de venirnos a la apertura de la parroquia... En cuanto toque la campana, para que no esté sola la iglesia, ¿no? La iglesia sola. ¿Y también tenéis guardias en otras iglesias donde me hayan robado ya? En la Capilla de la Virgen. Bueno, ya hacemos guardia de hora en hora, va una persona por la mañana y por la tarde. En cualquier caso, y aunque ahora ya están más tranquilas, las sacristanas de esta parroquia no piensan bajar la guardia. No sea que los ladrones decidan volver. Lo dicho, cuidado con las dietas. Algunos de los mejores especialistas en alimentación de Andalucía avisan. Entramos en tiempos de calores, muchos se ponen a dieta para lucir el bañador... ...pero hay dietas de todo tipo, no se fíe y tenga en cuenta lo que ahora nos dicen. Javi, cuando tú quieras puedes subir. Ya está, el tándemelo rebondito y acceder el hambre. Muy bien, ya te puedes bajar. Muy bien, Javi. ¿Con cuántos kilos llegó Javi? Javi llegó, si mal no lo recuerdo, con 86,600. ¿Y ahora mismo está? 76. ¿Qué os parece a los nutricionistas, a los dietistas, esa pérdida tan rápida de peso de determinadas dietas que están ahora tan de moda? A ver, a nosotros no nos gustan las dietas estas, relámpago, las dietas que hay ahora que en poco tiempo aseguran muchos kilos... ...porque no es sano, no es una bajada de manera equilibrada y los efectos rebote son el triple. Entonces, desde el punto de vista nutricional, digamos que estas dietas carecen de nutrientes básicos y fundamentales. ¿Qué vamos a tener durante esta semana? Bueno, pues vamos a tener en los almuerzos un poco de grato de carbono, unas judías con acelgas, una ensalada de pasta... ...o bien unas gamazos con espinacas, brócoli con patata, un poquito de arroz con verduras y además proteína. Lo que se echa más de menos es el picotear, el comer las golosinas, el chocolate, los helados. ¿Y qué le ha llevado a un chico joven como a ti a ponerse a dieta? Bueno, ya llegó un momento que me vi ya con un cierto peso, yo no estaba a gusto. Aquí en la frutería es donde más nos detenemos ahora, igual que antes pasábamos un poco de largo de lo que son las heladerías... Sin intentar mirar, aquí sí te detienes. Aquí sí, las frutas, especialmente kiwis, manzanas, naranjas, piñas, es de lo que más se suele habitual. Es más diurético, dicen, ¿no? Exactamente, es más diurético, entonces cuando la dieta la queremos hacer para perder lo que es más líquido... ...siempre intentamos retirar de esta fruta, más que de otra. Hola, buenos días, dame una lechuguita y una sandía también me la voy a poner. La lechuga que la quieres, ¿de la fresca o envasada? De la fresca. ¿Y en cuanto a las verduras? Pues verduras, casi todo tipo de verduras, berenjenas, tomates, pimientos, para las ensaladas, muchas lechuguitas. Y la lechuguita, claro. Esto es fundamental, inclusive para lo que son temas de caldos depurativos, de diurético, puerro, apio... ¿Notáis ahora en verano que la gente se lleva más verduras por eso que se ponen a dieta? Sí, lo notamos mucho. Con mucha diferencia. Sí, más fruta que verduras. La gente se empeña en que no, me pongo a dieta, quito el pan, quito frutos secos, quito frutas, quito... Para adelgazar. Error total. La dieta, cuanto más variada, siempre más equilibrada es. ¿Y habéis notado en los últimos meses un aumento de gente con esto que llega ya el verano, la operación bikini, todo el mundo con la psicosis? ¿Habéis notado un aumento de...? Sí, 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 es súper estacional. Ahora llegan estos meses que la gente le entra un poco el nervio, saca el bikini del armario y dice, Dios mío, ¿esto para dónde me lo voy a poner? Y corriendo. Lo que pasa que esto es un trabajo de un poquito más de atrás. Hasta ahora la varita mágica no existe. Pues ya saben, como las dietas milagro no existen, no vayan a perder la salud en lugar de los kilos de más. Y ahora le vamos a poner música a una nueva vida, la del hermoso niño que acaba de traer al mundo nuestra compañera Carmen Ramos, reportera de Córdoba. Hoy queremos llevarle a casa un concierto casero de los muchos que en estos días están dando a domicilio nuestros compañeros de Canal Fiesta Radio para celebrar su décimo aniversario. Para empezar, con estos artistas, con Natalia y con Maka, con esta hermosa iniciativa de nuestra cadena musical, Música Sentida para la Vida. Felicidades Carmen. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!